Hola chicos, es un gusto volver a saludarlos. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con nuestro contenido del curso y para esta oportunidad tendremos el tema de la multiplicación. Bien, vamos a iniciar a hablar qué es en realidad una multiplicación. Hablar de una multiplicación es precisamente hablar de una operación que podemos utilizar para poder simplificar una suma. Es decir, la multiplicación es una suma abreviada de un número que se va repitiendo tantas veces como lo indique otro. Así por ejemplo, vamos a tener el ejemplo de esta pequeña ilustración. Si ustedes notan, esta ilustración viene representada por varios conjuntos de casas, o por varios grupos de casas. Por ejemplo, pregunto, ¿cuántos grupos hay en esta figura? Es decir, ¿cuántos grupos hay? ¿Cuántos grupos hay? Bien, entonces si nos damos cuenta, aquí tenemos un grupo, aquí tenemos otro grupo, aquí tenemos otro grupo, en total hay cuatro grupos. Hay cuatro grupos, ¿sí? Ahora bien, si yo les pregunto ahora, ¿cuántas casas hay en cada grupo? ¿Cuántas casas hay en cada grupo? Entonces, la vamos a ver acá. Entonces, nos vamos a dar cuenta, debemos contar cuántas casas hay en cada grupo. Si nos damos cuenta, hay tres casas en cada grupo. Hay tres acá, tres acá, tres acá y tres acá. Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta es, hay tres casas. ¿Sí? Ahora bien, si yo pregunto, ¿cuántas casas hay en total? ¿Cuántas casas hay en total? Es decir, ya sabemos que hay cuatro grupos de casas. Y ya sabemos que en cada grupo hay tres casas. Entonces, debemos contar cuántas casas hay en total. Aquí tenemos tres casitas, más otras tres casitas que hay acá, llevamos seis casas. Más otras tres casas que hay acá, llevamos nueve casas. Más otras tres casas que hay acá, entonces llevamos un total de doce casas. ¿Sí? En pocas palabras. Esto, nosotros lo podríamos reescribir de la siguiente forma. Como recordarán, dijimos que hablar de una multiplicación es hablar precisamente de una suma abreviada. ¿Sí? Es decir, acá, vimos que hay tres casas, más otras tres casas, más otras tres casas, más otras tres casas. Eso, al final, nos dio un total de doce casas. De doce casas. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es decir cuatro veces, cuatro veces la cantidad de casas. ¿Sí? Entonces, cuatro veces la cantidad de casas también nos va a dar un total de doce casas. ¿Sí? A esta expresión yo podría, yo lo podría reescribir como una multiplicación. ¿Sí? El primer número nos va a indicar la cantidad de veces que se repite el número. Es decir, hay cuatro grupos. Entonces, son cuatro veces los que se repite la cantidad de casas. Cada grupo tiene tres casas. Entonces, esto, al final, nos lleva como una multiplicación. Generalmente, nosotros estamos acostumbrados a verlo de la forma vertical. Tal y como lo tenemos ilustrado acá. ¿Sí? Es decir, tres por cuatro. Eso nos da un resultado de doce. Las partes de la multiplicación son los números que nosotros quisiéramos multiplicar, se le conoce con el nombre de factores, el signo por, que regularmente lo utilizamos con la letra X, y el resultado de esa multiplicación se le conoce como producto. Bien. Esto ha sido la clase de hoy. Espero haberme explicado lo suficiente. Cualquier duda que tengan, no olviden escribirme, que con mucho gusto estaré para apoyarnos. Ha sido un verdadero gusto. Nos volveremos a ver en el próximo video. Gracias.